Y acá ya volviendo a entrar a los antiguos, vamos a ir directamente a turismo para volver a hablar con la chica, que me quedan un par de preguntas sobre la Ruta 41 y ver si la encaro hoy o mañana. Bueno, si se puede pernoctar allá como a mitad de camino, estaría bueno hacer un tramo ahora, unos 50 kilómetros más o menos, dormir, descansar y después pegar la vuelta. Eso es lo que posiblemente haga. Y ahora sí, gente, después de estar estudiando un poquito el mapa y mirando la provincia de Chubut que se me está acercando, saliendo de los antiguos, acá por suerte vine a asesorarme con la gente de informes turísticos y como verán me dijo que está pronosticado lluvia a partir de las 5 de la tarde, son las 4 menos cuarto y ya está todo encapotado y lloviznando. Y me decía que la Ruta 41, que es la que yo tenía ganas de hacer, cuando llueve mucho, vía al ir a la sierra. Entonces la idea mía era ir a hacer 50 kilómetros, pernoctar ahí, que eso fue lo que yo le vine a preguntar, si se podía pernoctar. Me dijo que sí, que hay una zona de Acampe Agreste a 52 kilómetros. Pero el tema es que si mañana, si hoy se larga a llover y mañana sigue lloviendo todo el día, que es lo que dice el pronóstico, la ruta va a estar cerrada y se supone que hasta el domingo va a estar lloviendo. Por lo cual hasta el domingo, o el lunes mejor dicho, no voy a poder salir. Así que desistí, no voy a hacer la 41 de Santa Cruz, quedará pendiente, como tampoco voy a poder hacer, porque dije, bueno, voy para la Cueva de las Manos, pero hoy las Cuevas de las Manos están cerradas. ¿Por qué? Porque ayer hubo mucho viento y se derrumbó una parte de la montaña, me explicó. Entonces están limpiando los caminos, los senderos y no se puede acceder tampoco. Y mañana no se sabe si está abierto o no. Así que, conclusión, nos vamos para Perito Moreno, vamos a ver si le podemos hacer el service a la Malbec, que ya, como conté, cumplió los 52 kilómetros, 52 mil kilómetros, y necesita su service de los 50 mil. Y mañana ya arrancaría para Chubut y entraríamos a una nueva provincia. ¡Guau! Miren qué linda vista del lago Buenos Aires, acá sobre la ruta de asfalto. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cómo se disfruta más, eh! Digo, con la ruta de asfalto. Un lujo. Y por suerte, para aquel lado no se ven nubes tan feas como las que tengo para atrás, que estoy dejando allá por los antiguos. Así que la paz que zafamos de la lluvia. Y nada, re lindo. Buen día, gente. Hoy, 3 de marzo, día del cumpleaños de una de mis mejores amigas, María Gabriela Purita. Así que desde acá, un beso enorme. Y bueno, obviamente ahora le voy a mandar un WhatsApp. Este, bueno, acá estamos en Perito Moreno. Ya conseguí, para que me hagan el cambio de aceite, de filtro. Así que ahora, en este momento, estoy yendo al Lubri Centro, donde me van a hacer el trabajo. Y bueno, después seguiremos ruta. Y acá vine a hacer el cambio de aceite y filtros a la querida Malbec. Lamentablemente no llegué a hacerlo en Ituzangó, en mis amigos de Oeste, Mecánica Taller Integral. Porque, bueno, el kilometraje marcaba que había que hacerlo y vine a hacerlo. Y hablando acá con el muchacho, me dice, no, pero 15.000 kilómetros aguanta porque es nueva, porque no gasta. Porque mirá que limpio que está el aceite. Así que bueno, nada, la próxima tendré en cuenta. Porque si hubiera esperado los 15.000 kilómetros, podría haber llegado a Ituzangó a casa. Y hacerlo con mis amigos de Oeste, Mecánica. Pero bueno, nada, lo estamos haciendo acá en Perito Moreno. Y nos quedamos tranquilos. Y acá sigo mimando a la Malbec, hoy lavado. Acá estamos en el lavadero en Perito Moreno, para seguir ruta. Y ahora sí, gente, saliendo de Perito Moreno con destino al lago Muster, en Chubut. Así que en un rato estamos entrando a una nueva provincia, ya con la camioneta, con todos los mimos que le pude hacer. Lavadero, cambio de aceite, de filtros, todo, todo, todo. Así que mimándola, que ya se portó tan bien conmigo en el ripio, yo mimándola un poquito. Me faltó el interior, no le quise hacer lavar. Porque no sé cuánto estarán por Buenos Aires, pero el lavado completo, 4.000 pesos me pidieron. Por afuera, 2.000, simple, sin silicona, sin nada de eso. Obvio que le hice el simple. Así que bueno, hacia allá vamos. Nuevamente en la ruta nacional número 40. Acá estamos con los vientos patagónicos que me sacude para un lado y para el otro, pero volvemos a la estepa patagónica. No di a tiempo a filmar el cartel que decía Buen viaje Santa Cruz y no sé, el bienvenido a Chubut se ve que se lo llevaron. Alguien me había comentado esto de que en la ruta 40 se habían robado todas las señales y que iba a haber los palitos como acá, a la izquierda, que están los palos, sin ningún cartel. O sea, no te dice nada, no hay mojones, no hay nada. Pero bueno, ahí veníamos por la ruta 40 y venía como había que, si seguías derecho seguías para las ceras y si no había que doblar a la izquierda para seguir la ruta 40. Así que acá estamos, siguiendo la ruta 40. Bueno, y en 4 kilómetros me dice que tengo que doblar y tomar la ruta provincial 55 a la derecha. Ir con viento a favor, me va a empujar la Malbec, porque me viene sacudiendo de la izquierda el viento en forma importante. Pero antes de doblar me detuve porque es ripio, gente. Yo había visto que era asfalto. El atlas de ruta me decía que era asfalto. A ver, vamos a chequear la información. Evidentemente en el cartel recién cambié de provincia porque miren qué pegadito que estamos a Santa Cruz. Acá estoy en la intersección. Miren cómo me mueve el viento. La 40 con la 55 que es de ripio, como lo veo acá. Pero si yo sigo por la 40, no sé cuántos kilómetros, después tengo la 26 que es de asfalto. Así que vamos en busca de la 26. Y que Román recalcule, porque él me quiere llevar por la 55. Y yo no quiero. Basta de ripio, dije. Basta de ripio. Así que a seguir en busca de la 26. Ya lo dije en varias ocasiones, pero como el público se va agrandando y tengo gente nueva que capaz no vio videos anteriores, les cuento que yo me manejo con un GPS Garmin. Miro también el Google Map del celular, pero más que nada me encanta, pero me encanta mirar el mapa físico. Y tengo el atlas de ruta que lo amo. Me quedé pensando, ahí vi otro mojón que decía 1366. Y no, claro, no era 3.300, sino era 3.063. ¿No? ¿Ushuaia? ¿Buenos Aires? Bueno, no sé. Bueno, igual todavía estoy re lejos. Pero estoy con un poco de ganas de empezar a volver, ¿eh? Estoy extrañando un poco con esto también, que no me siento del todo bien. Vamos a ver con la medicación. Que me dio el médico ayer, ¿qué onda? Veremos, veremos. ¿Tiene una escultura esta? ¿Qué onda? ¿Qué viene a ser? No sé, no llego a ver. Es una persona, pero no sé si tiene una persona abajo. Bueno, no llegué a ver. Se las debo, che. Vengo comparando la ruta, el estado de la ruta del asfalto, propiamente dicho, de la ruta nacional 40. Y yo digo, si es nacional, ¿quién la tiene que mantener? ¿La nación o cada tramo su provincia? No sé bien eso a quién le corresponde. Pero, bueno, acá Román me está diciendo que yo tengo que desviarme. Ah, acá me estaba asustando. No tenía ningún cartel. No, no. Sí, sí. No se veía. A ver acá, a ver acá qué dice. A la izquierda, Gobernador Costa, Sarmiento, Comodoro, Rivadavia. Y bueno, ruta 26, ruta 40. Y yo voy para la 26, siempre y cuando sea de asfalto. Ya lo prometí. Y soy mujer de palabra. Así que, mientras sea de asfalto, vamos. Sí, es de asfalto. Y allá se ve como supe y es de asfalto. Tiene que decir lago Muster, Máster o algo así. Yo lo vi en el mapa. Nadie me comentó nada de este lago. P del Castillo, Comodoro, Rivadavia y no sé qué, Sarmiento. Capitán Sarmiento. No sé si se llega a notar, pero los colores que están tomando allá las montañas para la derecha. Ahora pasamos este montículo de acá. Así como más coloradita, verdecita. Ah, se ve todo nublado. ¿Por qué se ve así? ¿Qué pasó, teléfono? Uh. Y allá, escuchando a Abel Pintos a morir, cantando. Me estoy quedando disfónica de lo que estoy cantando. Este chico canta muy alto. Y allá, no sé si se ve, ya se ve el lago Muster. ¿Muster o Máster será? No, Muster, porque tiene U. Así que nos vamos a estar yanquilizando. Y allá arriba se debe ver más lindo. Así que aguanten un poquito más. Un par de kilómetros más y les vuelvo a filmar. A ver, a ver, subimos, subimos. Sí, mira lo que se ve. Guau, re grandes. En el mapa se veía chiquito. ¡Qué lindo! Bueno, tendría que poner Yoverlander para ver dónde me recomienda Pernoctare Yoverlander. Me compré para hacerme unos bifes a la criolla. Así que estaría bueno el lugar, le encontré un lugar así con reparo y poder cocinar este viento patagónico. Adentro de la Malbec los bifes. Pero bueno, veremos, veremos. Acá había como un mirador. El primer santuario, no, santuario San Cayetano. Ay, no llegué a filmarlo, chicos, pero iba un muchacho caminando y de la cintura atrás llevaba un carro, un carrito. Bueno, no sé, ¿será que salió a caminar con el carrito a cuestas? ¿Qué onda? ¿Estará viajando o será de la zona? ¡Qué loco! Bueno, nada, quería contarles eso. Y estamos a 4,4 kilómetros de una estación de servicio, que voy primero a la estación de servicio y después a ver para dónde voy. Ahí me estaban mirando que hay un camp. Hay varios lugares para pernoctar que me marca pegados al lago. Hay un camping también. Así que bueno, vamos a chusmear después todo. Pero primero, cargar náfte. Primera opción para pernoctar acá en Capitán Sarmiento es ahí, la YPF. Tiene los baños abiertos las 24 horas y tiene todo un sector con álamos como bien reparado. Porque el muchacho de la YPF, del playero, me decía que en la playa no hay ningún tipo de reparo y que hay mucho viento. Así que bueno, sería la primera opción. Y aparte hay un camping también, el camping de los metalúrgicos. Bueno, no me acuerdo bien qué me dijo. Así que bueno, vamos a chusmear a ver cuánto cobran en el camping. Ahí me decía, el camping está como bien reparado. Así que bueno, vamos a dar una vuelta por el pueblo. A ver qué onda. A ver si hay un turismo como para preguntar eso del museo. Y después vamos para la playa. En 100 metros, gira a la izquierda con dirección a calle Pedro Sarsa. Bueno, Secretaría de Turismo, Sarmiento. Yo dije Capitán Sarmiento, pero se ve que es Sarmiento a secas. El capitán se lo agregué yo. Horario de 9 a 20, temporada alta. De 9 a 18, temporada baja. Son 17 y 43. Y el portón está cerrado. Qué onda. Parque Paleontológico Cretácito. No sé si estarán hechos a tamaño real. Yo calculo que sí. Miren allá. Bueno, si venís con chicos y te gustan los dinosaurios y el gato hambriento, pueden venir acá. Lo raro es que dice que está abierto, pero está cerrado. Hoy es viernes. Bueno. Ah, ¿serán los fines de semana? Volví para mirar el horario. Sí, el horario dice de 9 a 20, temporada alta. De 9 a 18, temporada alta. Y no dice días, por lo cual sería todos los días. Interpreto. Pero bueno, no. Está cerrado. Con candado. Y con cadena. Así que bueno. No sé. Raro. Bueno. Nos vamos al lago. Chau. Bueno, ¿vieron cuando dicen vi luz y subí? Literalmente hice eso. Vi un cartel, un negocio, un local, mejor dicho, que decía, revisá Matafuego, recargue Matafuego. Dije, bueno, vamos a parar a ver qué onda. Sí, recarga Matafuego. Porque yo nunca lo había recargado. Y bueno, la verdad que yo sé que tienen vencimiento cada un año, hay que revisar, recargar y toda la historia. Así que poniendo en orden todo lo de la maldec y ahí aproveché y se lo dejé. Lo puedo venir a buscar ahora en media hora, pero le digo, no, me voy para el lago. Así que nos vamos para el lago y vamos a averiguar, como dije antes, lo del camping, a ver el lago, tomar unos mates en el lago. Hasta que el viento no se eche y a las 8 lo paso a buscar. Y si me llego a quedar en el camping, vengo mañana a buscarlo. Así que nada. Todo bien. Y sale 2.500 pesos la recarga del Matafuego, un Matafuego común de un kilo, ¿no? La verdad que es una ciudad... En 100 metros, gira a la izquierda con dirección a Avenida Ingeniero Coronel. ¡Ay, Dios! Gira a la izquierda con dirección a Avenida Ingeniero Coronel. Bueno, Gallegas, ya sé, pero estoy recorriendo otra cosa. Mirá qué linda, la iglesia, la plaza, estamos recorriendo, Gallegas, ¿no entendés? Municipalidad de Sarmiento. No, chicos, no es ni Capitán Sarmiento ni Capital Sarmiento, es Sarmiento, Municipalidad de Sarmiento. Sarmiento-Asicas. Hablemos con propiedad. Y, bueno, muy linda la plaza, enorme. Ahora le voy a dar vuelta porque me daba el sol de frente y no se veía nada. Y les muestro. Ahí va, a ver si se ve. Da vuelta en U en calle España. Bueno, algo van a ver. Hay mucho viento. Y, como les dije antes, quiero ir al lago. Se me va a poner contenta la vez que le hago caso. Me da parte para reciclar. Es muy parecido a otro lugar, insisto. En 100 metros, gira a la derecha con dirección a calle Patagonia. Gira a la derecha con dirección a calle Patagonia. Bueno, en 600 metros. Y para acceder al lago, ¿qué hay que hacer? Ripio. Pero, bueno, nada, está re lindo. Igual son 8.5, 8 kilómetros y medio. Ay, Dios. Lo que sí me da pena porque hoy gasté 2.000 pesos en el lavadero. Y ya se me está llenando de tierra otra vez. Pobrecita la Malbec. Pero, bueno. Igual necesitaba una lavada porque, chicos, no saben la mugre que salió. Lo impresionante. Bueno, vamos hacia el lago. Guau, chicos, el color verde que tiene este agua. No, no, no se puede creer. No sé si se llega a ver con el reflejo del sol. Bueno, paciencia. Paren un poquito. Toma de agua. Y hace un rato pasé por la planta de desarenadora, decía. Y acá estaríamos llegando. A ver. No sé por qué se ve tan mal. ¿Qué le pasa al teléfono que no...? Ahí está. Guau, esto sería la playa. Ahí parece un muelle roto. Mirá la que hay viento, ¿eh? Acá no da para ni bajarse el auto, me parece. Si venía en tu mochila, puede volver en tu mochila. Gracias por llevarte los residuos. Cuidemos lo nuestro. Arroja la basura en los cestos. Sí, evidentemente, este es el sector ya de playa. Única zona protegida con servicio de guardavidas en la parte bollada. Bueno, hoy no sería el caso. No, pero el viento es terrible. Alquiler y venta de leña, club de pescadores. Ah, y para allá estaría el camping. Pero qué lindo el color del agua. Bueno, obviamente que ahora voy a bajar para filmar y verlo más de cerca, ¿no? Pero banquen un toque. Mirá qué lindo. Si no soplara tanto viento, igual tenés un arbolito, una parrillita. Yo estando sola ni loca me quedo acá, así, en el medio de la nada y menos con este viento, ¿no? Pero si estuviera con Ezequiel, podría ser. Aunque igual está muy ventoso. Acá está el sector de guardavidas. Acá estamos entrando a lo que es el sector de playa. El señor guardavidas no está hoy. La cantidad de algas que hay. Por eso se ve tan verde, porque tiene muchas algas. Y en realidad me quería parar y subir en la casita de guardavidas, pero no tiene piso y con el viento que hay siento que voy a caer en el agujero. Así que, nada. Pero miren qué lindo. Inicio de zona de kitesurf. No hay ni uno. Con este viento se fueron hasta Ushuaia, me parece. El que levantó, el que salió. No, no. Es impresionante el viento que hay. No sé, después voy a ver si averiguo cuánto está corriendo. Sí. Club de pesca y náutica. Lago Mustangs. Mirá qué linda entradita. Ah, qué lindo que está, ¿eh? Bueno, vamos a averiguar cuánto sale y vamos a ver qué onda. Si nos quedamos acá o nos vamos para la estación de servicio. Estación a mí. Mirá que hermosas parrillas, mesas. Allá los baños, piletas para lavar ropa. Bueno, ahí me salió una chica, me dijo que se maneja con reserva, que bueno, en este caso no haría falta reserva porque está todo vacío. Y sale 2.500 pesos por persona. Si quisiera utilizar un fogón, sale 5.000 pesos cada vez el utilizar el fogón. Y bueno, por supuesto que hay baños con agua caliente y todo eso. Pero bueno, no. Me voy a la estación de servicio, chicos. Ya me voy porque me voy a hacer unos bifecitos a la criolla. Me estaciono allá en el costadito de la estación de servicio. El museo estaba por este lado, gente. Por eso estaba cerrado. Museo Regional Desierto Torres Sarmiento Chubut. Y hoy se viene comida casera, rica. Bifes a la criolla, cebolla, morrón, papa, tomate y bola de lomo fetiada, que me compré todo en la anónima. Así que a cocinar y a comer rico. Eso espero, que salga rico. Veremos, después les cuento. Ya tengo todo cortadito. El tomate, la papa, la cebolla, el morrón, la carne. Le saqué un poquito la grasa. Y tengo esta cacerolita. ¿Me entrará todo esto? Obvio que estoy cocinando para dos o tres días, ¿no? Bueno, en un rato les cuento. Condimentos, orégano, ajo, sal y condimento para... Y como lo sospeché, cacerola llena y me sobró esto. Así que voy a tener que cocinar después esta otra parte. No sé qué onda. O lo guardo así en la heladera. No, mejor cocido, ¿no? Y acá este ya va queriendo de a poquito. Y digo para otra lonja más, como así, otro piso más. Chicos, está espectacular. Acá comiendo un poquito. Miren todo lo que tengo. Y acá cocinando a dos ollas hoy. ¿Qué tal, eh? Comida para cuatro días. Comida para cuatro días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!